¡Suscríbete al canal! No quiero que es blanco. ¡Bésame mucho! ¡Bésame mucho! ¡Ah! ¡No estamos en sexto visión! ¡No, no, no! ¡No estamos en sexto! ¡Bésame! ¡Bésame mucho mucho! ¿Te crees en toda la cultura? ¿Qué te cuento? ¿Qué te cuento? ¡Yo! ¡Para tanto, Montal! Yo te acristo, pero todo lo que me olvido de mí que me lo estímulo. ¿Tú también sabes que eres infidel? Yo me he sentido en eso una más saludable. ¡Que me ponen los huevos! ¡No, no! ¡Ay, Raquel! ¿Qué te matará? ¿Qué te matará? ¡Ay, me has piso a matar a mí! ¡No! ¡Se ha dado la cola nunca ha dado su huevo! ¡No es triste! Vale, no os vienes, la búsqueda es un termini-misterio. Que le pensas que tenga todos los termini-misterio. ¡A mí! ¡A mí me salió! ¡Pues, hombre, no lo intento! Lo que pasa es que... Bueno, soy un tío exigente, digamos, con la extensión. ¡Vale, va! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Hola, mi chota América, deciste que ahora Empieza la noche ¿Ahora? ¿Y esto le ha pasado a Inésio?